Esta es una de las leyendas más famosas de todo México y Mazatlán, Sinaloa, la Cueva del Diablo. Cuentan que mientras se realizaban obras a las faldas del cerro, los trabajadores aseguraban escuchar al diablo en el interior de la cueva. Además, se rumora que quien se adentre mucho en la cueva podría quedar atrapado un día entero en ella. Y al salir, tener un olor a sufre que algunas personas creen que se debe a la dinamita que se almacenaba en ella y algunas otras aseguran que se debe a una presencia demoniaca. Durante una noche de carnaval, dos personas entraron a la cueva del diablo y jamás se les volvió a ver. Posteriormente, unos exploradores entraron a las profundidades de la cueva y al no regresar, un grupo de rescatistas fue a buscarlos y se dice que fueron encontrados muertos, casi incinerados, por razones desconocidas. ¿Alguna vez te has encontrado en Mazatlán, Sinaloa? ¿Ya has visitado esta cueva? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Yo soy Añi Ponce, aquí Asustan. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio21.